Talía publicó una fotografía en donde se deja ver en los brazos de otro hombre A través de su cuenta de Instagram, Talía publicó una fotografía en donde se dejó ver con Emilio Estefan Esposo de la cantante Gloria Estefan En dicha publicación, la cantante le envió un cariñoso mensaje Debido a que el también productor está de manteles largos y es hoy su cumpleaños Feliz cumpleaños a uno de los hombres más hermosos que he conocido, Emilio Estefan Jr. Te quiero mucho y deseo salud, muchas bendiciones y más risas y carcajadas compartidas Feliz cumpleaños flaco, se puede leer Por su parte Gloria Estefan también ocupa sus redes sociales para felicitar al gran amor de su vida El músico, en esta ocasión cantautora, utilizó una foto de ellos en su juventud Feliz cumpleaños a mi todo, Emilio Estefan Me siento bendecida de despertar cada día a tu lado Y celebro este día en que llegaste a nuestro mundo Te amo mucho, mi morito Escribió Cabe señalar que Emilio Estefan nació en Santiago de Cuba el 4 de marzo Y es un músico y productor muy reconocido a nivel mundial El esposo de Gloria Estefan está celebrando sus 69 años en compañía de sus seres queridos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!